Nosotros estamos tratando de que Chile sea una potencia mundial en madera de alto valor tecnológico y que todas las viviendas sociales y edificios se construyan con madera futuro. Creo que es el destino de Chile porque producir cemento tiene una huella de carbono gigantesca y un pedazo de madera tiene 40% de carbono, por lo tanto son áreas que nosotros creemos que Chile tiene que impulsar. Y dentro de ese contexto, por eso quería ponerlo ahí, nosotros creemos que hay un potencial gigantesco para la minería verde, pero evidentemente tenemos una minería que muchos tenemos una convicción que mira más bien el siglo XX y no mira el siglo XXI. Entonces la idea de hacer estas reuniones es trabajar de manera parecida como hemos trabajado en las otras vocaciones, de reunir fundamentalmente al mundo intelectual, al mundo académico de manera transversal, reunir también a los actores del mundo minero y poder ir generando lo que podría ser una suerte de libro blanco de la minería de Chile para el siglo XXI. Nosotros ya hemos avanzado un poco, tuvimos varias reuniones con Juan Rada, como propusimos la política de hidrógeno, con la CAP, por ejemplo, para ver la experiencia sueca de desarrollo de acero con hidrógeno. Y ha sido muy interesante porque ya se han generado los primeros contactos y creemos que es muy importante que Chile, que es el único país que puede producir hidrógeno a un precio y en una situación geopolítica de estabilidad, puede ser el principal suministrador de hidrógeno no solo para Chile, sino para todo el planeta. Bueno, pero en ese contexto nos parece que es muy importante avanzar, por ejemplo, en una minería de acero con hidrógeno. Y a nosotros nos interesa mucho, además de abordar todo el tema del agua, evidentemente, que es parte de un factor limitante y crucial a futuro, no solamente por los problemas de la minería, sino que el cambio climático, calentamiento global va a generar una presión muy importante sobre el recurso de agua y sobre recursos glaciares. Nos interesa mucho el tema energía, por ser Chile el país que tiene la mayor vocación eólica y solar del planeta y porque nosotros debiéramos ser los líderes mundiales en hidrógeno. Y ahí el mundo privado tiene mucho que apoyar para que eso sea así. De hecho, solo el hecho de que nosotros pudiéramos convertir los mil camiones que transportan 300 toneladas de minerales que consumen cada uno 2.5 megas, son 2.500 megas, que es una cantidad gigantesca de energía. Y gran parte de esa energía se podría proveer usando hidrógeno. Y ya en la comisión vimos que habían varios pilotos ya avanzando en esa materia, pero también podríamos tener toda la posibilidad de desalar agua, de usar agua de mar. Y lo más interesante que a nosotros nos parece es ver cómo podemos avanzar en recuperar la capacidad de fundiciones con hidrógeno en Chile. Porque las fundiciones deben tener un rol muy importante por la importancia que tiene el concentrado que hoy día sea a China. El concentrado que sea a China consume 600.000 toneladas de petróleo para llevar ese concentrado a China que es una huella de carbono gigantesca. Y nosotros debiéramos ser un centro mundial de fundiciones con fundiciones de hidrógeno que nos permitiera recuperar material que hoy día no estamos, que estamos perdiendo minerales barriosos, pero que además nos permitiera hacer una minería secundaria que es muy importante. Y un tema que Chile debiera involucrarse, que es un tema de futuro, que son las tierras raras, es un desafío gigantesco para poder avanzar. Gracias.